¿Qué tal? Bienvenidos al videoblog de Revista Cinefagia. Para nosotros, todos los que hacemos este programa, es un gusto darle la bienvenida a un nuevo elemento que viene a sumarse y aportar muchísima riqueza y sobre todo belleza a nuestro programa. Ella es Loret Flores, a quien le doy la bienvenida. Es una gran amiga y aparte conocedora del tema Como Pocas. Ella es una de las directoras de esta gran película que ha dado la vuelta todo este año, que es México Bárbaro. Ella es la directora de Zompantli. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta la revista Cinefagia. Yo, cuando me invitaste a este proyecto, estaba muy emocionada porque soy una ávida lectora de la revista Cinefagia. Me gusta mucho el cine de terror, de horror. Me gusta hacerlo, pero también tengo un gran gusto por el periodismo y por eso cuando me invitaste dije, claro, esto junta todas mis pasiones. Y entonces, pues espero que les guste esta nueva sección donde les estaré hablando de mis cinefilias. Como debe de ser, por supuesto. Y vamos a iniciar su sección con un invitado de lujo, que es José Manuel Cravioto, director de Mexican Gangster y que también acaba de realizar una película recientemente premiada en el Festival de Sitges. Pues, Loret, bienvenida a Cinefagia. Por acá te vamos a ver. Yo estoy seguro que todos nuestros lectores y toda la gente que ve el videoblog va a estar feliz de verte muy, muy seguido en este programa. Muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenidos al videoblog de la revista Cinefagia. Yo soy Loret Flores y esta es una nueva sección donde yo, Loretín, les estaré contando sobre mis cinefilias. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí porque además de que es mi primer programa con ustedes, tengo un gran padrino, José Manuel Cravioto, que amablemente aceptó a esta entrevista que yo le pedí después de haber visto Mexican Gangster porque es una película que vi hace muy poco. Todavía está en cines, por favor vayan a verla. Y pues aceptó esta conversación con nosotros sobre esta película maravillosa. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Y aquí nervioso por ser el padrino de tu programa. Yo también nerviosa por ser mi primer programa, pero pues vamos, vamos ahí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sacaste un cortometraje en el 2005 que me parece también se llama El Charro Misterioso. Y posteriormente, hasta 10 años después, vemos estrenada Mexican Gangster. Cuéntame, ¿qué pasó en esos 10 años? Pues curiosamente pasaron tres películas en medio de eso que hice, dos documentales y otra película de ficción. Pero básicamente en el momento que hice el documental yo estaba en el CUEC, fue para pasar la materia de documental en el segundo año del CUEC. Y me encontré con este personaje fascinante, que es Alfredo Ríos Galeana. Me inspiró mucho. Siempre me había gustado La Nota Roja, el cine de género policiaco, el cine negro, el cine de Scorsese, algunos muchachos, casino, todo ese mundo, varían de palma. Y siempre dije, bueno, me encantaría que en México pudiéramos tener películas de ese tipo, pero creo que tiene que venir también de ahí, de la realidad. Y haciendo el documental fue que decidimos, encontrando como el carisma de este personaje, fue que decidí llevarlo como a la ficción. Entonces el proceso fue que en el 2005 presentó ese documental, realmente lo filmé en el 2004 o 2003. Y ya cuando se le presentó a Lemmon Films la historia, ya era el año de 2007 aproximadamente. Y del 2007 para acá fue que la estuvimos trabajando la película. No, pues yo agradezco que haya tenido como ese periodo, porque cuando uno ve esta película se nota como un trabajo muy maduro. O sea, siento que la historia es muy sólida, el ritmo que tiene es muy entretenido. Siento que cualquier persona que pueda llegar sin ninguna expectativa al cine va a salir satisfecho, porque es una película entretenida, que todo el tiempo está sucediendo algo, que está muy bien, obviamente muy bien dirigida, muy bien actuada. Y eso, yo cuando supe que habías hecho este cortometraje en el 2005 y después la película salió en el 2015, dije, claro, esta es una idea que está súper redonda y está muy bien trabajada. Y también me llamó mucho la atención lo que comentas, que es una película de género, de las películas de género gángster, digamos. ¿No? Como hay una gran tradición que hay en Estados Unidos, pero efectivamente sí es un gángster mexicano en una ideología mexicana. O sea, ¿cómo hiciste esa, cómo conjuntaste esos dos elementos? Fíjate que creo que fue muy orgánico, porque el personaje en las investigaciones que hay y que se hicieron para poder escribir el guión, todas estas historias vienen de la realidad. Entonces, la realidad un poco te ponía el pase a gol para poderlo llevar a la ficción. Entonces, eran todos estos elementos que inspiran la ficción al personaje real. De alguna manera pasaron, de alguna manera hablan de cómo es el mexicano, de la manera de pensar del mexicano. Y todavía adentrándome un poquito más en cuál era la idea o por qué sentirlo así. Yo sentí que este personaje, Alfredo, en el que está basado Alfredo, para mí era como una metáfora del mexicano. El tipo que quiere tener dinero, viejas, amigos, ser el madreador, el guapo, el que todas las puede y ser famoso. De alguna manera eso siempre ha estado ahí en el chip del super yo del mexicano. Entonces, es raro que alguien te diga, no, no quiero nada de eso. Entonces, en México siempre hay eso como está flotando y está alrededor. Hay una cultura de admirar todo este tipo de situaciones. A la gente que tiene dinero, a la gente que es famosa, a la gente que tiene viejas. O sea, está ahí. Pero el personaje era así, entonces de alguna manera fue fácil. Digo, ya estaba como sentada a las bases. Y Tenoch Huerta interpreta este papel. Me parece que Tenoch está increíble en esta película. Da muchos matices. O sea, de repente tiene una escena muy conmovedora con su compadre al final. Tiene escenas muy tiernas con su pareja. Pero también puede ser brutal, ¿no? Hay momentos en que es muy cómico, hay momentos en que está realmente apoderándose del escenario como un gran cantante. ¿Cómo fue trabajar con Tenoch y todo ese proceso? No, pues increíble. Yo también soy bien feliz y no es porque sea mi película, pero creo que es el mejor trabajo de Tenoch que yo he visto, sinceramente. Porque además hay un desarrollo ahí del personaje a nivel físico también. O sea, de entrada puedo decir que él para este personaje... Y lo digo porque de repente cuando... Ay, ¿cómo se llama este hombre el actor? Bueno, cuando Christian Bale se preparaba para sus personajes, todo el mundo hablaba de eso. Y algo que la gente debe saber es que también en México tenemos un personaje que se preparó a ese nivel. Subió aproximadamente 25, 30 kilos de Tenoch, de masa muscular. Porque queríamos hacer un diseño del personaje. No un cuate fuerte, sino un cuate que luciera fuerte y pesado como era un tipo hace 30 años en un estándar de fuerte, ¿no? De un tipo macizo. Pero si ves a Tenoch cuando es joven, se ve delgado. No sé si te diste cuenta, pero se ve como alguien más delgado, más chico. Era el mismo, es un camaleón, el tipo nada más con cómo coloca su cuerpo. Tiene un dominio físico que pocas veces se ve. Y precisamente esa situación física fue la que me hizo llegar a Tenoch. No porque me atrajera físicamente, sino que en lo que yo había visto de él había un trabajo físico. Algo que su presencia y cómo se paraba frente a la cámara, pasaba la pantalla y tenía para llenarla. Y además tiene ciertas coincidencias físicas con el personaje que yo buscaba. Y tiene un rango increíble Tenoch. Entonces fue una idea que ya estaba ahí un par de años antes de que empezábamos a filmar. Que yo quería trabajar con él. Y pues increíble todo el proceso. Creo que el principal don de Tenoch es que es un tipo muy intuitivo. Entonces todo lo que trabajamos previamente al rodaje, había mucha intuición de su parte. Y sabe leer muy bien lo que el director quiere y lo que el guión dice. Sobre todo lo que el guión dice. Es un tipo que sabe leer guiones. Entonces, no sé, fue muy fácil. Realmente fue muy fácil trabajar con él. Y sí, ahora que lo mencionas, es un elemento que sí hemos visto en muchas películas clásicas de gangsters. Y es que ves la evolución del personaje. O sea, cómo empezó y cómo termina. Normalmente son todas estas como epopeyas toda su vida. Y en ese sentido yo te quería preguntar, ¿qué películas fueron tu referencia al hacer esta película? Pues es que hay un poco de todo. Creo que hay más bien directores que... El estilo de ciertos directores que me han inspirado, que son de mis favoritos. Te puedo decir que sí está muy presente el cine de Martin Scorsese. Está muy presente. Por ahí he escuchado comentarios que de repente dicen que... Es que parece como un intento de ser como algo de Tarantino. Y no. Y para nada, ¿no? Entonces, pero quizá lo entiendo el comentario. Porque al final uno de los papás de Tarantino es Scorsese. ¿No? O sea, es una evolución del lenguaje que también te venía desarrollando Scorsese. Entonces, sí de Scorsese reconozco mucha inspiración. Curiosamente, de Paul Thomas Anderson. ¿No? También hay mucha inspiración. O sea, son cosas que se te quedan como director. No las copias. Creces con ese cine y te identificas mucho con cierto lenguaje. Pero te puedo decir que por ahí también está el cine de Brian De Palma. ¡Sélo a mi infe! Está también el cine de gangsters. Del cine negro también. Hay como siempre van quedando esos pequeños rastros de muchas cosas que viste. Y lo intentas como tropicalizar. Creo que en este caso es una tropicalización de todo ese tipo de cine que he mencionado. ¡Oh, pues excelente! Oye, ¿está situada en una época que es principios de los ochentas, finales de los setentas? Básicamente es la década de los ochentas. Ok. Es una época que no hemos visto recreada últimamente en el cine mexicano. O sea, rara vez, normalmente se van como más atrás o así. Me imagino que no fue fácil hacer un diseño de producción más como nos estás contando, que fue una película realmente independiente en realidad. Pero está muy bien lograda la época. O sea, en muchos detalles, desde los peinados, los accesorios que ellos tienen, pero también las patrullas. O sea, está llevado un detalle de los teléfonos públicos y todo esto. ¿Cómo hiciste todo ese proceso para ese diseño de producción? Mira, la verdad es que fue fácil. Esa parte fue fácil en cuanto a diseño. Porque hicimos una investigación. Bueno, yo había comenzado la investigación que había hecho para mi documental. Entonces, ya traía como mucha información de la época. Y también tiene muy claro cómo quería que se viera. Eso se le transmitió a Bárbara y a Alex, los diseñadores de producción. Y también entendieron muy bien lo que querían. Lo entendieron inmediatamente. Y no queremos unos ochentas de flans, como le llamábamos. Queremos unos ochentas más reales. Más reales y descubrimos que en México, bueno, no descubrimos. Hasta los dos miles, en México siempre llegábamos como una década más tarde a todo. Las cosas duraban más. Había una cultura de cuidar más las cosas. Entonces, nuestros ochentas eran más los setentas, si tú veías fotografías. Entonces, ese fue el camino y esa fue la línea. Fue muy fácil llegar a eso, muy claro. Y en el proceso también trabajamos con un, bueno, contratamos un antropólogo que el timeline de la película, cada día que sucede en la película, teníamos todo un registro de 100 páginas casi que por día de qué estaba pasando en México y en el mundo, ¿no? En ese momento, a nivel fotográfico y a nivel de información. Entonces, cualquier día que quisiéramos precisar algo, teníamos, sabíamos qué coche se había en ese momento, sabíamos qué ropa se había en ese momento y qué accesorio se había en ese momento. Hicimos este trabajo con un antropólogo, tal cual, y se fue reforzando mucho estas áreas, ¿no? Pues sí, hay un gran trabajo detrás de todo esto. Sí, pero fue muy fácil, curiosamente. Fue muy fácil porque lo teníamos muy claro desde el inicio. Oye, y cambiando un poquito de tema, bueno, más bien, cambiando radicalmente de tema, tienes otra nueva película, Bound to Vengeance. Aquí en la revista Cinefagia estamos muy emocionados porque, pues, C.J. es el festival de cine fantástico y de terror, pues es uno de los festivales más importantes del mundo del cine de género, que es el que nos gusta y el que nos atañe aquí en revista Cinefagia. Y ahí te otorgaron el premio Extreme. Sí, el Midnight Extreme. Extreme, que quiere decir que está llena de gore, acción. Cuéntanos esta película, no la hemos visto, no ha llegado a México. Por favor, cuéntanos de qué va la historia. Pues mira, Bound to Vengeance es la historia de una chica que descubrimos que se encuentra secuestrada en un sótano y entendemos que el que la tiene ahí, no sabemos si hay un tipo de abuso sexual, físico, es un secuestro. El caso es que ella se libera y cuando se libera y tiene la oportunidad de escapar, descubre que hay otras chicas que están como ella encerradas en otro lugar en la misma ciudad. Entonces llega a un nivel de conciencia, pero que además algo la motiva, lo que luego descubre es que es lo que la motiva, a querer ir a rescatar personalmente a cada una de estas chavas en lugar de irse. Entonces toma a su captor y se lo lleva por toda la ciudad rescatando en una noche a todas estas chicas que como ella están cautivas en algunos otros espacios. Entonces sí, tal cual, es un viaje de una noche de mucha sangre. Es una road movie en una sola noche en Los Ángeles, con mucha gente que muere con mucha sangre, con mucha tortura, pero va por ahí. Y pues me estabas comentando un poquito antes de la entrevista que tú eres muy cercano al cine de terror. A lo mejor la gente te conoce por tu trabajo en documental, con Los Últimos Héroes de la Península y otros trabajos que has hecho, pero cuéntanos cuál es tu relación con el cine de terror. Es demasiado estrecha, o sea, es demasiado cercana y es mi género favorito desde hace muchos años, porque es el género del terror, del horror. Te contaba que a mí me gusta el horror clásico, me gusta el terror clásico, el cine de terror clásico. Lo que le llaman también el terror psicológico, también como por ahí por esa línea. Y siempre he sido muy cercano a él y siempre me ha inquietado mucho poder aportar de alguna manera al género o la parte que a mí me gustaría desarrollar. Y básicamente es porque siento que es el único género que realmente te hace sentir algo, ¿no? Entonces tiene que ver por ahí, es un género que te hace sentir. Que de ahí vengo, mis primeros cortes son de terror. Pero después también, como te decía, pienso también volver a alejarme, quizá después de esos proyectos que haga de terror, voy a hacer una comedia romántica, tienes que volver a enfriarte y escaparte de ese cementerio y volver a sentir miedo cada vez que te acerques, ¿no? Es como la manera que me gusta acercarme, como ir y regresar. Pues ya queremos ver esta película y tus siguientes proyectos de terror, porque es también el género que más nos gusta por aquí. Y bueno, pues muchas gracias, te quiero agradecer que hayas aceptado y que nos hayas regalado este tiempo, estuvo muy buena la conversación y pues muchas gracias. No, pues felicidades en tu primer programa y muchas gracias Cinefaje por invitarme y por tomarme en cuenta para este espacio. Cinefaje por invitarme